historia verdadera de la conquista de la nueva españa por bernal díaz del castillo capítulo 2 cómo descubrimos la provincia de yucatán en ocho días del mes de febrero del año de 1517 salimos de la habana del puerto de ajaruco que es en la banda del norte y en 12 días doblamos la punta de santantón que por otro nombre en la isla de cuba se llama tierra de los guanajatabelles que son unos indios como salvajes y doblada aquella punta y puestos en alta mar navegamos a nuestra aventura hacia donde se pone el sol sin saber bajos ni corrientes ni qué vientos suelen señorear en aquella altura con gran riesgo de nuestras personas porque en aquella sazón nos vino una tormenta que duró dos días con sus noches y fue el tal que estuvimos para perdernos y desde que abonanzó siguiendo nuestra navega nación pasados 21 días que habíamos salido del puerto vimos tierra de que nos alegramos y dimos muchas gracias a dios por ello la cual tierra jamás había descubierto ni se había tenido noticia de ella hasta entonces y desde los navíos vimos un gran pueblo que al parecer estaría de la costa a dos leguas y viendo que era gran población y no habíamos visto en la isla de cuba ni en la española pueblo tan grande le pusimos por nombre el gran cairo y acordamos que con los dos navíos de menos porte se acercase en lo más que pudiesen a la costa para ver si habría fondo para que pudiésemos anclar junto a tierra y una mañana que fueron cuatro de marzo vimos venir diez canoas muy grandes que se dicen piraguas llenas de indios naturales de aquella población y venían a remo y vela son canoas hechas a manera de artesas y son grandes y de maderos gruesos y cavados de arte que están huecos y todas son de un madero y hay muchas de ellas en que caben 40 indios quiero volver a mi materia llegados los indios con las les hicimos y llamándoles con las manos y capeando para que nos viniesen a hablar porque entonces no teníamos lenguas que entendiesen la de yucatán y mexicana sin temor ninguno vinieron y entraron en la nau capitana sobre 30 de ellos y les dimos a cada uno un sartalejo de cuentas verdes y estuvieron mirando por un buen rato los navíos y el más principal de ellos que era cacique dijo por señas que se quería tornar en sus canoas e irse a su pueblo que para otro día volverían y traerían más canoas en que saltásemos en tierra y venían estos indios vestidos con camisetas de algodón como jaquetas y cubiertas sus vergüenzas con unas mantas angostas que entre ellos llaman masteles y tuvimos los por hombres de más razón que a los indios de cuba porque andaban los de cuba con las vergüenzas de fuera excepto las mujeres que traían hasta los muslos unas ropas de algodón que llamaban nahuas volvamos a nuestro cuento otro día por la mañana volvió el mismo cacique a nuestro navío y trajo 12 canoas grandes ya ha dicho que se dicen piraguas con indios remeros y dijo por señas con muy alegre cara y muestras de paz que fuésemos a su pueblo y que nos darían comida y lo que hubiésemos menester y que en aquella sus canoas podíamos saltar en tierra y entonces estaba diciendo su lengua con escotoche con escotoche que quería decir andad acá a mis casas y por esta causa pusimos por nombre aquella tierra punta de cotoche y así están las cartas de marear pues viendo nuestro capitán y todos los demás soldados los muchos halagos que nos hacía que el cacique fue acordado que sacásemos nuestros bateles de los navíos y en el uno de los pequeños y en las doce canoas saltásemos en tierra todos de una vez porque vimos la costa toda llena de indios que se habían juntado de aquella población y así salimos todos de la primera barcada y cuando el cacique nos vio en tierra y que no íbamos a su pueblo dijo otra vez por señas al capitán que fuésemos con él a sus casas y tantas muestras de paz hacía que tomando el capitán consejo para ello acordose por todos los demás soldados que con el mejor recaudo de armas que pudiésemos llevar fuéramos y llevamos 15 ballestas y 10 escopetas y comenzamos a caminar por donde el cacique iba con otros muchos indios que le acompañaban y yendo de esta manera cerca de unos montes vereñosos comenzó a dar voces el cacique para que saliesen a nosotros unos escuadrones de indios de guerra que tenía encelada para matarnos y a las voces que dio los escuadrones vinieron con gran furia y presteza y nos comenzaron a flechar de arte que la primera rociada de flechas nos hirieron quince soldados y traían armas de algodón que les daba a las rodillas y lanzas y rodelas y arcos y flechas y ondas y mucha piedra y con sus penachos y luego tras las flechas se vinieron a juntar con nosotros pie con pie y con las lanzas a manteniente nos hacían mucho mal más quiso dios que luego les hicimos huir como conocieron el buen cortar de nuestras espadas y de las ballestas y escopetas por manera que quedaron muertos quince de ellos y un poco más adelante donde nos dieron aquella refriega estaba una placeta y tres casas de cal y canto que eran cues y adoratorios donde tenían muchos ídolos de barro unos como caras de demonios y otros como de mujeres y otros de otras malas figuras de manera que al parecer estaban haciendo sodomías los unos indios con los otros y dentro en las casas tenían unas patenillas de medio oro y lo más cobre y unos pinjantes y tres diademas y otras picezuelas de pescadillos y ánades de la tierra y todo de oro bajo y después que lo hubimos visto así el oro como las casas de cal y canto estábamos muy contentos porque habíamos descubierto tal tierra porque en aquel tiempo no era descubierto el perú ni aún se descubrió de ahí a 20 años y cuando estábamos batallando con los indios el clérigo gonzález que iba con nosotros se cargó de las arquillas seguido los y oro y lo llevó al navío y en aquellas escaramuzas prendimos dos indios que después que se bautizaron se llamó el uno julián y el otro melchor y entre ambos eran trastabados de los ojos y acabando aquel rebato nos volvimos a los navíos y seguimos la costa adelante descubriendo hacia donde se pone el sol y después de curado los heridos dimos velas y lo que más pasó adelante lo diré